Mi mujer se cree que yo soy relajo Porque quiere hacer lo mismo que yo hago Ella no es la misma, no la aguanto más Pues está tomando mucha libertad Quiere hacerme creer que ella no hace de nada Pero ha pasado el tiempo y está muy liberada Si yo salgo conmigo y ella sale con Andrés Porque ahora la cosa se ha puesto al revés Oye, mi amigo Boni también se lo bufearé Ay papá ¡Gracias por ver! Tú sales con Andrés Y yo me lo bufeo Sales con José Tejeda Y yo me lo bufeo Sales con Milton Adame Y yo me lo bufeo O con El Gordito de Oro Y yo me lo bufeo Tú sales con Richis Y yo me lo bufeo O con Villalona Y yo me lo bufeo Sales con Johnny Ventura Y yo me lo bufeo Tú sales con Jackie Núñez Y yo me lo bufeo Sales con José Lucía Y yo me lo bufeo Tú sales con Johnny el Bravo Y yo me lo bufeo Sales con Néstor Zabala Y yo me lo bufeo O tú sales con El Flaco Y yo me lo bufeo Tú sales con Jiménez Y yo me lo bufeo Tú sales con Cuco Baloy Y yo me lo bufeo Tú sales con René Y yo me lo bufeo O con Alexis París Y yo me lo bufeo Con Luisito Martí Y yo me lo bufeo Tú sales con Borrón Y yo me lo bufeo Como Roberto Salcedo Y yo me lo bufeo Y yo me lo bufeo Sal con quien tú quieras, que yo salgo con quien yo quiera, mami Eso yo me lo buceo Lo que tú me haces a mí, yo te lo hago a ti Lo que tú me haces a mí, yo te lo hago a ti Lo que tú me haces a mí, yo te lo hago a ti Lo que tú me haces a mí, yo te lo hago a ti Tú sales con la instrua, yo me lo buceo Y si tú sales con Willy, yo salgo con Willy Si tú sales con Juan, yo me lo buceo Si tú sales con Andy, yo salgo con Mari Si sales con Moniquita, yo me lo buceo Si tú sales con Kaki, yo salgo con Tati Y si sales con Roberto, yo me lo buceo Si sales con Zacaría, yo con María Y si tú sales con Ocho, yo me lo buceo Tú sales con Andrés Y yo con Vicente Ay, con piedra, está bien Esta noche salgo que tú quieras Que eso, yo me lo buceo Si me das un palo, yo te doy un palo Si me das un palo, yo te doy un palo Y si me acurruca, yo te lo devuelvo Y si tú me aprietas, yo también te aprieto